eso no se ven en netflix vamos vamos tenemos tiempo sin trabajar de policía hoy vamos a ser policía voy a ver qué es lo que es ah mira aquí está la policía mano apareciste de la nada mala mía ay disculpe papi dale tranquilo dale gracias no eres tú luna que me castes no al que amplio ¿Y tu crees que te vas a parquear sin esta mierda porque tu eres tu o que? Nooo, dale, pero que, no, dale, 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 está por ahí senta y que nada y que extrañando militar no era que lo que vamos a patrullar tres policías que hay trabajos aquí pero no he trabajado todavía más patrulla que vamos a patrulla es más y te tengo que contar lo que estoy llevando a cabo pero ponte un informe y te cuento 20 soy literalmente el investigador más valioso de toda comisaría no vale no vale pero con esa ropa parece un cadete oíste tienes que vestirte como yo y como él ponte el lance de trabajo y te pones la que se llama campera ese alto flow oíste no vale mira eso no vale con la acción del ajá vamos pues a regresar si yo tengo esto yo tengo esto ya vamos de aquí pelito estoy listo dale escúchame yo cuando nací sí o que nací como que maquillado y después como que no me permitió como quitarme tú me entiendes exactamente arranca pues nos fuimos los jones que los me entiendes exactamente yo me entiendes a mi mente al cañito de esa mierda le mete al cañito para que sepa quien llegó puede prender escúchame yo me entiendes el azul se trae que significa vale eso significa que hay unas plumas mentas son ahí mismo vamos para allá vamos para allá creo que es eso pues si no estoy equivocado un arma en público no ahora tengo un derecho mal y no está azul aquí que miren yo pendiente que me seguido me seguió y vamos a interrogar serio de sitio se devuelve sospechosos a tu derecha más huevo que vale a mí no lo miró frente al carro mira la ya se está montando un vehículo que dice lo que te pasa que que es tu viejo no sabía que eras tú es panamia vale no te habia visto vale esos son hermanos mio vale viejo arranca para allá todo tranquilo que yo estoy contigo tranquilo vale nos vemos ese viejo es panamia no lo habia visto pero la dejaba lo soltamos a y después llevo una ese viejo tiene una pinta de marico que no se la quitas nadie que he dicho que conocio a mi papá gracias a él lo conozco pues lo que esos hechos eran como el que compartiaba ahorita eso en la universidad pues yo no se hola Ale mira te me va parando un momento hola Ale te llevamos por aquí corriendo te llevamos por aquí corriendo y queríamos decir si todo estaba bien pues que digo creo que soy sepe eso también te tengo el de flaca te encuentras bien si estoy demasiado bien de hecho necesitas lo que acaso necesitas lo que viene siendo un estaba corriendo para ejercitar el glúteo ¿entendés? porque si no imagínate obviamente escúchame pero tú que no tienes lo que necesito epa epa ¿qué pasa? viejo pero ¿qué pasa? soy yo viejo pero ¿qué pasa? venga por mi nieta es la letra tuya viejo viejo yo te hice un favor tú me dejo otro yo te lo cobro después no vale soy entre el viejo y yo el viejo y sabe lo que te va hablando vale el viejo es el de panamio bueno pendiente pendiente por ahí que la zona está dulce caliente esa también pero dale pa'l pie va pa'l pie vale que ahí están las baby sabes que el otro día entré para allá y había una chira bulte rara no escúchame pero ya cuando lleguemos con la jeva trata de ser más profesional porque la gente no va a terminar matando aquí oíste aquí todo el mundo se bulte sospechoso dígame esa gorda interrogamos a la gente cuídense chicos que tengan lindo día buenas tardes buenas tardes vamos a oficial ¿todo bien? hola ¿qué tal chiva? ¿qué gorda eres tú? no oye gorda empacado vale escúchame escúchame vale es que ya la gordita esta gordita llevamos tiempo atrás ¿me entiende? ¿qué estás haciendo aquí? escúchame nosotros venimos aquí por lo que no es nuestro trabajo nosotros escuchamos lo que no es un disparo en la zona este y oeste y venimos a entrevistar a lo que viene siendo los civiles pero ¿por qué estás haciendo ahora mi alma un calvo? ¿sabes lo que estoy diciendo? mi amor porque estás sacate el pene de la boca mi amor creo que soy sepe no imbécil estoy imitando como habla no ¿tú me estás imitando a mí? no vale tú te quieres ir para la prisión no vale es que la gordita es loco tú te quieres ir para la prisión yo un respeto ya no vale vale pero que pasa vale coño mi primer trabajo fue para la gordita duré un día solamente porque la jefa la gordita es mala jefa es que es que es que hace tanto que no te veo que ya no sabes nada tipivita tú me dices que tú estabas casado mano no robaron la moto no robaron la moto no puede ser la dejaste abierta yo te dije pero si eres tú mamá juega mano la dejaste abierta no puede ser mano mi primer día he entrado y me robaron la moto mi primer día he entrado y me robaron la moto vale me van a despedir vale eh no vale no vale olvídate que nos robamos un carro coño llegan ahí vale tocamos ya estas motos no vale policito los pana vale policito toquecito ahí de amigo no vamos para la comisaría para agarrar otra nave porque coño como nos van a robar la moto así coño tú sabes que hay un Mustang Bull de calidoso en comisaría oíste vamos a agarrar eso eso es lo que nosotros nos merecemos vale esa es la vida que yo me merezco obviamente esa está meta tú sabes como es si tú eita no vale vale que vas a hacer con eso esto no es pues no ese es un ese es un Charger no vale no vale que es esto vale quita esa mierda usted miente ese carro yo lo saco yo lo saco chequeate chequeate tranquilo que lo tengo ya lo tienes exactamente vámonos pues oño este es el que oíste este es el que es es el propio oño vale ajá ok obviamente vale yo soy una buena rica no vale coño dónde está la luna y todas las cosas oíste tú necesitas hablar con luna yo tengo el número de soja me me va a meter escúchame me va a meter a la radio y sabes la muevo para esta radio pero yo te la puedo mover claro claro tú crees que yo soy yo en hd hoy muevela para acá muevela para acá la mueve pendiente viste la mueva y le contestas rápidamente ok listo 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 háblale mi amor mi amor me haces falta jonaikel llegó jonaikel ¿dónde me está vale? ¿qué pasó con jonaikel? jonaikel está gritando en la radio ¿qué es eso? yo no la escucho me dijo mi amor luna ¿dónde está? mi amor mi amor qué bonita ay ¿en qué hora está? me estás escuchando mi amor yo sé que lo no estoy oño acción de negro el otro no se llama escúchame dime que también vale a la escúchame es que es el jonaikel me estábando en la radio jajaja ay no tú estoy en la radio tú estoy en la otra radio entrenamiento rojo hueona tonta no yo vale no lo escucho yo se escucho bien angel ¿seguró que la moví o qué? pero yo no sé yo la moví pero no habla mi amor ¿qué pasa señor? este tipo ¿este tipo qué? vale ¿pasó algo? acabamos de recibir lo que viene siendo una alerta por un carro y un vehículo automotor lo que viene siendo robado eh pero pela escuchá soy yo y que estábamos recién en la ya ve no vale tú oye me hubiese hecho el principio vale que lo oíqué escúchame agarrate la pelirroja o no 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 la agarré si está re loca escuchá me lo acabo de comprar capaz que saltó la alerta por eso pero me lo acabo de comprar oye tiene el papel ahí yo te creo yo te creo pero escúchame si no agarraste la pelirroja entonces ¿qué pasó? suéltala para mí y vale está suelta para vos agarrala si quieres me parece que está media loca oye me ha tocado porque sabes que las locas son las que más culian rico pues tú me entiendes exactamente pero escúchame pero tengan cuidado pendiente tú por ahí que coño el crimen está un de alto pasame tu número pasame tu número así te tengo contacto por la duda que me agarre el tránsito agregame ahí agregame ahí dame un segundo ya ¿está lunita? mándale un beso de mi parte no vale ¿cómo ha sido? tú tengo vista luna también ¿qué es esa? tú tengo vista luna no no la conozco la conozco a luna mano luna se ha comido a mitad de ciudad esa fue jeva mía esa fue el amor de mi vida escucha yo llegué aquí pregunta ¿cómo se llaman? porque tengo dos nombres luna luna ella me dijo que le gustaba uno oye no no si yo porque esa ya me montó caché build de rato escúchame tranquilo no 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 que necesito su patrulla pinchele yo no hay que el pinchele la rueda me robaron oh qué pasa pues cómo no vamos a hacer un operativo muy importante mano cómo nos agarra así vale así nos agarra nosotras trabajamos día y noche por esta ciudad para que nos agarren a ser nuestros propios hermanos no mi amor ¿me necesitas algo? te vemos aquí al frente de la comisaría a ver si tienes algún problema o algún reporte que quieras hacer pues estoy buscando novio mi amor llegate al lugar indicado vale escúchame no necesites más tinder acaba de llegar lo que viene siendo el amor de tu vida pues mucho gusto llena y que es Wilkinson ah encantada Wilkinson yo soy Julie mucho gusto mi amor este es el Bambi también escúchame si tú quieres un dos por uno aquí estamos si quiero un uno por uno aquí estoy pues tú me entiendes sí claro me encantan los tuyos vale solo que me gusta vale pero podemos ser pareja los tres vosotros también os vais a besar no 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 escúchame escúchame yo nada eso vale el panamio el panamio escúchame él tiene el dildo ya atrás porque coño se pone a saltar encima él pero yo soy un hombre serio exactamente pero sabes yo también soy un bulto serio me entiendes claro entonces ¿cómo hacemos? para ser pareja de tres mi amor me entiendes los dos te damos a ti me entiendes tipo de chile coño por eso yo si no te yo lo que viene siendo dos orificios pues tú me entiendes no vale si si perfecto escúchame agregame el número agregame el número agregame el número es lo que viene siendo trabajando pero cuando salgamos te podemos llamar eso también te va a pasar ahí el respectivo número telefónico oye os ha llegado obviamente me llegó mi amor Juli te llamas tú ¿no? Juli ahí está ya 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 vamos para allá mi amor ya te llamamos ahorita te llamamos ahorita vale te llamamos vale te llamamos el de enamorado ahí te estás ahí te haces un desprezo vale vamos para allá oficiales de nike wikison y bambi en la escena díganos lo que necesitan que estamos ahí estamos en el gimnasio vamos para allá aguante para allá yo en el gimnasio de la playa escúchame tienes que ver los nombres de ellos oíste hermano yo no los veo aquí estos son ustedes nosotros somos nosotros son los vehículos esos de ahí el rojo y el negro agárralo vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo epa epa vale pero quién están ustedes con nosotros o con ellos vale pero ustedes están jugando en contra este chico tan vuelve es loco vale epa me van a estacionarme el carro pero pendiente epa vamos por ese el de nosotros es ese gris oíste vamos por el epa te me vas bajando yo echarle un grito echarle un grito epa epa bájate del vehículo vale está rompiendo la ley epa epa no vale pero escuche pendiente ayúdenos ahí vale oye tengo el carro todo jodido vale pero el rojo me choco así que procederé a hacer una maniobra pi cuidado cuidado epa te me vas bajando del vehículo epa pendiente vale agárralo 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 para que sea serio pues que es lo que pues ¿Dónde? ¿Dónde? te me vas orillando te me vas orillando ya mismo te me vas orillando ya agárralo agárralo epa aquí aquí no 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 ahhh pero con quien están ustedes conmigo con ellos vale epa 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 frente ahí pues epa te me vas levantando la mano ya mismo pues levanta la mano un tiro en la cabeza ya mismo pues que lo que levanta la mano y aquí el coche agárralo agárralo mira pero agárralo se nos ha escapado vale si vale no vale pero amón se van para allá vale mueve eso pero pero vamos a ver que hay un compañero abatido hombre no vale déjalo muerto ahí que vamos a agarrar los panas eso yo me quedo ya me quedo te quedo pobrecillo no vale hagámosla aquí esto lo agarró yo vale esto lo agarró yo a mí nadie se me escapa ¿dónde está? si yo epa voy por él solo yo si me muero digame nada más que la amo que el duelo es loco ¿dónde está? ¿dónde está? oño aquí te he dicho corriendo vale ayuda por favor voy para esa voy para esa que se me escapó la moto aguanta ahí vampiro oño ayuda que pasa que los panas no están como burlador mío pues voy para esa pendiente mandame ¿dónde anda? ¿dónde anda? no me griteis por radio por favor mi amor me escucho nada vale le di un dedo largo ¿dónde está? ¿dónde está? míralo aquí se metió aquí se metió aquí ¿dónde vale? mira el otro tuyo el de rojo lo veo lo veo lo veo ese es mío ese es mío te me vas frenando pues te me vas frenando pues creo que te tengo oíste te tengo parate ahí parate ahí parate lo tengo lo tengo lo tengo te me vas bajando pues para ti yo te lo tengo agarrado aquí frenate ahí por frente ahí te tengo frenate ahí me quedas ahí pues que lo que lo tengo se me escapa se me escapa ayúdeme 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 me llené la costilla la costilla no tengo llanta me está disparando me está disparando ayuda 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 pero ¿dónde estáis? me llené la costilla me está la otra ayuda ayuda pero ¿dónde estáis? ya está José Luis bien no puedo no puedo más te vale te tengo oíste te tengo estamos corriendo un poco a la deriva no sé dónde estamos bajar bajar lo siento necesitamos carro nos tenemos aquí no ayúdeme por favor ostras en el vehículo me duele el culo madre de la madre hermoso y el otro yo es que no sé si puedo a ver me duele mucho el culo vale vale ayuda me duele mucho me duele mucho gracias joder de verdad el carro no lo prende vale espera esto tiene solución casi los agarramos como yo se me escapa no se me escapa no se me escapa no se me escapa es para ti me vale como haces tú epa y yo epa epa no vale yo estoy sacrificando mi vida por los panas de gente y me dejan tirado en la bicha y se fijaron unas ruedas por ahí burles de loco no me llamen más joder que ustedes son burles de loco y me dejaban burles de tirado pero yo no veo ningún james aquí ¿cómo? ¿dónde te dirigís? es lo que necesito patrullando la zona ¿no? no lee los anuncios ¿puedes venir a la comisaría y subir al piso de arriba ¿no? ¿por favor? es que no me llegó nada no me llegó nada yo no he visto nada bueno bueno no me hable no me hable es para allá tranquilo es para allá relajado ay mira ambi creo que me van a botar escúchame me acaba de llamar esa gente que vayamos para allá porque nos están buscando y nos están esperando creo que tenés tu último día aquí oíste pendiente no me digas que nos van a reír que nos van a botar no sé pero me están llamando que pasé un dos piso y te va acá no me hable no me hable